¡Suscríbete al canal! 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 Y por el otro lado, un diagnóstico que me parece que es más estructural, que me preocupa, no solamente como candidato, sino también como ciudadano, es la pérdida de peso específico que tiene Córdoba en el contexto nacional. Córdoba hace muchos años, yo diría que incluso desde antes de la SOTA, de la SOTA en todo caso lo profundizo, que ha dejado de pesar en el escenario nacional. Córdoba hoy no gravita en el escenario nacional, no se sienta en la mesa de las grandes decisiones que hay en Argentina, está totalmente ausente y eso no es gratis, no es neutro. ¿Significa pérdida también en términos de obras de infraestructura, menos vivienda, menos políticas sociales? Las razones son multicomplejas. En parte tiene que ver la irracionalidad de los gobiernos nacionales, particularmente este último, de castigar a aquellas provincias cuyos referentes institucionales no le eran afín. Pero también me parece que obedece en grado sumo a carencias, a falencias y a limitaciones de quienes no han representado en este último tiempo. De la SOTA ha sobreactuado la disputa con el gobierno nacional para mejorar su competitividad como candidato a presidente. Candidato a presidente que lo viene siendo desde hace prácticamente tres años. Nosotros los legisladores decimos que más que un gobernador durante todo este tiempo hemos tenido un candidato a presidente en De la SOTA que exacerbó esta pelea política, tensando más la cuerda con el gobierno nacional. Y me parece que también ha habido un grupo de legisladores nacionales, diputados, senadores de Córdoba que no gravitaron porque no quisieron, porque no pudieron, porque fueron complacientes con el poder nacional de turno. Pero lo cierto es que Córdoba está absolutamente rezagada. Con lo cual creo que es necesario una nueva camada de dirigentes para representar a los cordobeses en el Congreso de la Nación nos vemos en condiciones para asumir ese rol y partimos precisamente de esta enorme responsabilidad que es devolverle el peso y la gravitación de lo que alguna vez Córdoba fue el faro, el foro y el rostro anticipado de la Nación y hoy es apenas una mueca de esa gravitación que tuvo en otros tiempos. Virri, teniendo en cuenta el escenario de las PASO, ¿es un acierto llegar al final sin hacer alianzas? Digo, ¿no quedan debilitados los partidos que obtuvieron menos votos luego de las PASO? Porque hay, está este tema del voto utilitario, es más, uno ve en algunos spots que dice tal candidato es el único que le puede ganar a Scioli. Parece que la votación no tiene que ver con una cuestión de convicción o de necesidad política ideológica sino una cuestión meramente pragmática de ver si le gano al otro o el anti-K o el pro-K puede hacer toda la historia. Bueno, lo has introducido perfectamente bien, creo que es una falta de respeto. Yo diría a la inteligencia de los electores, la verdad que si en una elección, en un país donde se vive en democracia, podemos hablar de la falencia y las limitaciones, pero donde se vive en democracia y donde la gente tiene que expresarse con libertad y autonomía, decirle, mirá, tenés que votar en contra de alguien porque en definitiva no se plantea a partir de una propuesta. Esto me hace acordar, la verdad que es casi irracional el planteo, pero es como si estuviéramos viviendo en la Alemania del 32, en donde había que ponerse todo en la trinchera para que Hitler no llegara al poder. Es una locura plantearlo en esos términos. En todo caso, aquel que lo quiera plantear, bueno, va a tener la oportunidad en la segunda vuelta. En la segunda vuelta sí, es a favor de uno o en contra del otro, pero en definitiva van a quedar dos opciones. Yo particularmente soy de los que creen que va a haber segunda vuelta. Pero ahora, donde hay un abanico de seis opciones que expresan una posibilidad, un abanico conceptual, ideológico, para mi gusto, muy sobrecargado sobre la centro derecha y propuestas conservadoras. Hoy, no por casualidad, los tres candidatos que a priori aparecen como los demás posibilidades, son candidatos conservadores. Ideológicamente centro derecha, por decirlo de una manera... Bueno, pero si Scioli, hasta se ufana de decir que es un hijo político de Carlos Menem. En eso tiene, digamos, es honesto. Es honesto, es sincero porque lo plantea ante cualquier auditorio. Un hijo político de Carlos Menem, un hombre que ha brevado en las políticas de los 90, políticas del 90 que llevaron, bueno, entre otras cosas, a una enorme quiebra de nuestras economías regionales, de pérdida de calidad de vida de la gente, las modificaciones estructurales, las privatizaciones. Scioli es hijo de todo eso. Digo, con esto ni siquiera quiero plantear una mengua, sino como dato de la realidad. Macri a lo mejor no ha sido heredero político, pero viene de una familia que ha hecho enormes negocios con el menemismo y se sintió muy cómodo en ese lugar. Con lo cual, bueno, hay tres opciones de centro derecha. Nuestra opción que es una propuesta de centro izquierda, progresista. Vendrán otros candidatos a plantear también una propuesta desde la izquierda. Bueno, en definitiva me parece que hay un buen escenario para que la gente con libertad pueda expresarse en función de aquellos con quienes se sienten más representados, con quienes creen que se expresan más parecido a sus convicciones. Yo creo que es una bárbara oportunidad para expresarse con libertad. Seguro. Digo, el voto útil para los otros tres partidos que van a estar compitiendo dentro de estos seis que son candidatos a presidente de la Nación, ¿también es útil con aquellos tres? Digo, en este caso con progresistas. La verdad que nosotros estamos compitiendo. Nosotros creemos que hasta el día 25 de octubre tenemos chances. Vamos a competir por tener el mejor resultado posible, con el cual en todo caso para nosotros el voto útil es aquellos votos que nos elijan, aquellos hombres y mujeres que se sienten identificados con nuestra propuesta. Y bueno, si eventualmente hay segunda vuelta y no nos toca estar en ese lugar, bueno, seguramente nuestras fuerzas determinarán cuál es nuestra definición respecto a una segunda vuelta, pero allí sí en todo caso habrá dos opciones. Hoy nosotros estamos transmitiendo nuestras propuestas que parten de dos perfiles y de dos ejes que a nuestro juicio no pueden estar ausentes en ningún proyecto político, que son el de igualdad y el de decencia. Yo creo que hoy si le preguntamos a cualquier ciudadano de Carlos Paz qué es lo que espera de un futuro gobierno, seguramente no nos vamos a equivocar. Se dicen que esperan igualdad de oportunidades, respeto por esa igualdad de oportunidades que se tiene que materializar en condiciones concretas, por su salario, por mejora en sus condiciones de vida y para que la gobierne gente honesta. Bueno, no son todos los que plantean que esto tiene que ser dos ejes, el de la igualdad y el de la decencia. Estamos seguros que muchos argentinos y muchos cordobeses se van a identificar con estos dos valores. Virri, le invito a conocer los mensajes de la gente. Muy bien, la gente que empieza a escribirnos, sería bueno que fuerzas nuevas empiecen a tener espacio en nuestra provincia, nos dice María Cristina, pero es muy difícil luchar contra los mismos de siempre. Miriam Almada de San Antonio de Arredondo, que nos escribe, le agradecemos también a la gente de San Antonio que nos está mirando, todos critican a Adela Sota, pero no escucho propuestas superadoras, superadora, nos dice, sería muy interesante que los medios no solo hablen de una forma de votar, mucha gente olvida también que se puede cortar boleta. Gabriela, bueno, Gabriela, hemos hablado también de este tema apenas comenzamos el programa, y le agradecemos también a Jazmín que ha preguntado a través de Twitter, en realidad nos pregunta y nos dice, quiero escuchar la propuesta de Virri para Córdoba. Bien, interesante. ¿Qué se puede hacer por Córdoba, como decía usted, para en todo caso modificar este escenario de ausentismo que tiene la provincia? Yo creo que tres o cuatro grandes ejes que me parece que son una matriz como proyecto político, nosotros hemos venido trabajando los últimos 60 días, con 60 ideas para 60 días, que ha tenido que ver con este tramo de dos meses que van desde las primarias hasta las definitivas. Lo primero me parece que lo que tiene que estar en el centro de la agenda pública es la cuestión social, en un país donde hay 12 millones de pobres, donde 7 y cada 10 familias no llegan a fin de mes, donde hay más de un millón de pibes que no pueden estudiar ni trabajar, y donde el 30 y pico por ciento trabaja en negro, me parece que tiene que estar en el centro de la agenda la cuestión social, el combate contra la pobreza, contra la indigencia, para eso nosotros creemos que entre otras cosas hace falta una reforma impositiva importante, una reforma impositiva que haga realidad aquello que se dice permanentemente en cada campaña electoral, que tienen que pagar más los que más tienen, pero que después a la hora de los bifes, la verdad que nada de eso ocurre. Hoy el sistema impositivo que hay en nuestro país nos castiga por partida doble, castiga a los trabajadores con el impuesto a las garancias, castiga a los productores con ingresos brutos, castiga a los consumidores con el IVA, nosotros tenemos que poner en discusión, entre otras cosas, las 4 o 5 grandes rentas que hay en Argentina, la renta financiera, la renta minera, que hoy se hace en su agosto y tiene una parte enorme de la torta sin que derrame más que algunos puestitos de trabajo que son pocos en la dimensión de lo que son sus enormes ingresos. Y después me parece que tenemos que ir decididamente a entender que una democracia no es simplemente votar cada tanto, tenemos que generar mecanismos de participación popular de manera permanente para los cordobeses opinen y decidan de forma permanente en un proceso donde dure todos los 4 años y no cada vez que haya elecciones. Me parece que si vamos por esos andaribeles y vamos por andaribeles que tengan, por ejemplo, también, en este caso concretamente respecto a la provincia, potenciar el perfil que tiene Córdoba, por ejemplo, antes de ayer estuvo el gobernador de Santa Fe y me describía los 100 polos agroalimentarios que tiene Santa Fe y yo decía, pero ¿por qué no los puede tener la provincia? Bueno, Córdoba necesita obra, necesita obra pública, yo que vengo del sur, que soy de una zona de llanuras distinta, quizás a esta, la verdad que lo que se necesita allí es que haya obras de gas, obras de electricidad, que la electricidad sea más barata, que los caminos secundarios por donde se saquen las producciones estén en condiciones, esas inversiones también necesitan. Por último, porque la verdad que nos quedamos sin tiempo y atento también a que usted fue bastante crítico con la gestión a nivel de seguridad del gobierno de la provincia actual en su función como legislador provincial. ¿Hay que despenalizar el consumo de marihuana? Digo, va a tener también en el caso de que usted acceda como diputado a tener que votar a favor o en contra de una ley de estas características. Digo, y en función también de la seguridad a nivel provincial y país, lógicamente. Bueno, la seguridad a nivel provincial creo que ha sido uno de los grandes fracasos que ha tenido el gobierno de Unión por Córdoba durante estos 16 años que lleva adelante. un fracaso porque ha sido una política supuestamente de mano dura manejada sobre los viejos paradigmas, esos paradigmas en donde prácticamente se terceriza y se delega toda la seguridad como si no fuera una política pública donde tiene que participar la comunidad en la policía, en donde a cada hecho delictivo casi espasmódicamente se le respondía, se le sigue respondiendo con más patrulleros, con más policía. Hace rato que se ha descubierto en el mundo entero que para combatir el delito y la inseguridad no se necesita más policía, en todo caso se necesita mejor policía y se necesita fundamentalmente prevención porque hay que ser duro con el delito pero mucho más duro con las causas generadoras del delito que normalmente van por el lado de la exclusión, de la falta de oportunidades. Y con el tema del narcotráfico me parece que tiene que haber un combate articulado entre los tres poderes del Estado, municipio, provincia y nación donde claramente se ataque a la faz de la comercialización del narcotráfico. Ir a detener y penalizar a perejiles o a pibes que están fumando un porro de marihuana en la esquina es no solamente un disparate, sino que atenta contra todo sentido lógico del ataque concreto al tráfico, pero no tengo absolutamente ninguna duda, en todo caso ese será un problema sanitario, jamás puede ser un problema penal. Bien, Birri, muchísimas gracias. El agradecido soy yo. Vamos a un corte, ya regresamos aquí con los candidatos de la izquierda, en este caso estaremos con Lilian Olivero y Eduardo Salas. San Antonio de Arredondo, una localidad que progresa. Centro de empleados de comercio, eventos sociales, consultorios médicos, farmacia y ahora disfrutad del nuevo previo Camino a las Jarillas, piletas de natación, asadores, quincho y caminatas, centro de empleados de comercio, compromiso y participación, Lisandro de la Torre y Punilla, teléfono 424-016 y 435-579. Marcelo Cuevas Automotores, autos cero kilómetro y los mejores usados, ahora en Avenida Uruguay 108, teléfono 435-669. Marcelo Cuevas Automotores, facilidades y la mejor financiación, en cero kilómetro y usados. Tira la basura en el touch. Tira la basura en el touch. Tira la basura en el touch. En Córdoba, por negligencia e intencionalidad, cada año se producen incendios forestales que provocan la muerte de nuestras valiosas especies. Respete la vela de quemas. No haga fuego por ninguna causa. Si observa un fogón encendido, apáguelo con agua. Denuncie cualquier foco de incendio al 0800-888-FUEGO. Que prevenir sea parte de tu naturaleza. SON TOñ04 SON TOCHES